¿Qué es lo que se trata? No sé, por ejemplo, si eso aplica solo para los que tienen apenas bachillerato o primaria. Eso no está muy claro en primer lugar. En segundo lugar, pues los jóvenes no son los únicos que tienen problemas de desempleo alto. Las mujeres también, por ejemplo. Y las personas de más de 45 o 50 años tienen problemas de desempleo. Lo que pasa es que el desempleo de ellos es un desempleo disfrazado en la forma de baja participación laboral. Entonces, me parece que la propuesta no es clara, me parece que no se sabe exactamente qué es lo que buscan. Y, además, me parece que es muy difícil de implementar, porque lo que terminaría haciendo es reemplazando unos empleos por otros, pero no generando un nuevo empleo. Porque, pues las personas o los empleadores podrían decir, bueno, yo contrato a una persona de 23 años, la tengo 2 años, cuando cumpla 25 la 8, busco otra de 23 años. Entonces, uno queda desempleado y el otro empleado y ya. ¿Y cómo se controla eso? ¿Cómo se hace para que esas cosas no sucedan, etcétera? No sé, a mí me parece que todavía está muy incipiente. Me parece que hay que aclararla mucho más. Me parece que tiene problemas de implementación, problemas de equidad. Y que, de todas maneras, yo creo que el desempleo que hay en este momento no es un desempleo por costos laborales, sino que es un desempleo que está surgiendo del hecho de que la economía está perdiendo la capacidad de generar empleo. En efecto, en el último año, en el 2019, lo que ha sucedido es que se han destruido empleos, no se han creado nuevos empleos. Entonces, no es un problema de que se creen pocos empleos, sino de que estamos destruyendo los empleos que tenemos. Entonces, ese para mí es el problema del desempleo. Y con bajar el salario de los jóvenes no se va a mejorar eso. Gracias. 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 Gracias.